Mira, a pesar de los pesares y que se vean las cartas al principio un poquito duras, fuertes, esta persona va a venir a proponerte algo, viene para quedarse inclusive y que dice que te ama, pues que te lo demuestre, sencillamente eso, porque yo te veo a ti como muy resteado, muy resteada, como decir, yo sigo para el norte o sigo para el futuro si no me demuestran lo contrario, ¿ok? Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Empezamos con la lectura de una buena vez para aquellas personitas que están o no están en pareja ahorita. Nuestra conexión se llama la lectura. Una conexión entre tú y esa persona estén juntos ahora o no estén. Puede ser pasado, puede ser un presente, a ver cómo está esa conexión o puede ser una persona nueva que está llegando a tu vida. Así que vamos entonces, voy a mezclarlo mejor así. Voy a cortar acá, hago esto, hago esto y vamos a sacar la trama de una vez. ¿Cuál será la trama? La trama es que no me atrevo quizás a tomar una decisión. No estoy ahorita en la capacidad, dice aquí alguien, o bien seas tú o bien sea esa persona, no me atrevo a dar un paso. Estoy ahorita que no sé, no sé qué hacer, no me voy a plantear o alguien que todavía no se ha planteado la posibilidad de un retorno. Por alguna razón, acaban de terminar, se dijeron cuatro cosas, cuatro verdades bien dichas. Pudo haber sido que uno no le dio la esperanza al otro y le dijo hasta aquí ya no hay más, ni me busques, no me busques, ya no quiero más nada contigo, ya está bueno, no pienso. Puede ser cualquiera de los dos, porque esto es ya general, esta es la trama, ¿no? Vamos a ver entonces en qué termina todo esto. Vamos pues, aquí voy a dejar la trama por este lado. Y vamos a empezar entonces con las primeras, las primeras tres cargas. Veamos acá. Mira esto, dos arcanos mayores que van ya, tres arcanos mayores. Esta lectura, esta relación definitivamente se terminó. Esta relación definitivamente está suelta. Esta relación es el pensamiento que ustedes tienen acá, el pensamiento que hay, tanto el de esa persona como el tuyo. Tú, como mirando hacia el futuro, ya no quieres nada. Tú estás diciendo, si a lo mejor yo llego a planificar algo o a tomar decisiones de algo o a ponerme a ver qué hago, será para ir al futuro. Y veo que sí, que como que estás muy desprendido, muy desprendida. Y eso está, eso está generando justamente, esta relación está generando, o esta situación está generando esto. Soltadas. Aquí una soltada. Y de paso, también te digo que esta persona aprendió muchísimo de esa situación. Aquí veo claramente que esta persona probablemente se cometió un grave error, un error garrafal de marca mayor, qué sé yo, que le está costando este incendio de esta torre. Y que, por consecuencia, la persona ahora está entendiendo todo lo que pasó y las consecuencias que esto pudo haber traído. Es así como que, como que se hizo algo sin ver consecuencias, sin mirar lo que podía pasar más adelante. Y efectivamente, es en eso está esta persona. Yo te veo a ti como desprendido, desprendida, como diciendo, yo sigo hacia el futuro. Yo no quiero saber nada de esto ya, ya esto se desprendió, ya yo no quiero saber nada. Es el mitaño invertido. Fíjate tú cómo se te ve, cómo, cómo, cómo te ves. Cómo decir completamente en tu bola de, en tu burbuja, en tu bola de cristal, sin hacerle mucho caso a esto, dándole la espalda a este pasado y continuando hacia el futuro. Mientras que esta persona está, como decir, que ha aprendido esa lección. Yo no voy a, yo no voy a decir si esta persona todavía está en la roya total o está en el desamor. Estoy haciendo lecturitas, mi querido gatito. Tienes que esperarte a que yo termine la lectura. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué dice esta personita a través de estas cartas, porque está en esa torre, pero vamos a ver qué está sintiendo de todas maneras con esa torre incendiada, ¿no? O mejor dicho, ya esta torre, ya, ya lo que está saliendo es el humito de esta, de esta, de esta, digamos, de, de este, de este incendio. Ya lo que queda es, como decir, los carbones allí todavía prendidos, quizás algunos, pero vamos a ver ahora qué dice esta persona. Te quiere y viene a proponerte algo. Probablemente dentro de todo, quizás por la manera en que tú te estás comportando, por la manera en que tú estás ahora que no quieres saber de nada. Te veo como muy despreciativa, pero en el buen sentido. Yo quiero que no me lo malinterpretes. No voy a decir que tú eres una persona despreciativa y que no, sino que tú estás quizás ya esto, ya lo, ya lo tienes como de un segundo plano, como que ya para ti no es tan importante quizás esta vuelta, no esta vuelta, porque en verdad bastante daño que hizo quizás acá. Y fíjate, son tres arcanos mayores que hay acá, o sea que no son, están, no están muy bien aspectados estos tres arcanos mayores. Para empezar, la torre, el diablo y el ermitaño. Imagínate tú la calidad o la, la significado que puede tener estas tres cartas invertidas, ¿no? Y están invertidas estos arcanos mayores. Vamos a seguir sacando entonces más cartas y vamos a ver, mira, esta persona siente que tiene que venir a hablarte. Es una persona que está sintiendo y mira tú, mira, mira esto. Ay, 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 ay. Ay, 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 maracay. Mira, ¿qué te puedo yo contar acá? Aquí es como decir, aquí ya estamos viendo la solución o el resultado final. Mira, para empezar, tres cartas de espadas, tres cartas de aire, tres cartas en la que lo que hay son pensamientos y decisiones a tomar. Esta persona definitivamente, esta es la carta de esa persona, viene, quiere o siente el deseo de venir a hablarte. Tú estás tomando una gran decisión. También estoy viendo que tienes una sola decisión, como decir, estás vestida o vestido con la energía de la reina de espadas. Como decir, yo voy a mirar todo como es. Yo no me voy a dejar llevar por nada. Yo no me voy a dejar llevar por lamentaciones. Yo simplemente voy a ver. Eres de los que dicen ver para creer. Y vamos a ver entonces en consecuencia. Yo no voy a estar pidiendo opiniones. Yo no voy a estar pidiendo nada. Yo lo que quiero es mirar exactamente y sobre todo, ¿qué siente mi corazón con respecto a esto? Y el resultado de esta situación es que hay una decisión. Pero fíjate tú, clase de decisión que hay. Te lo voy a dejar así y ya te voy a decir qué es lo que estoy viendo, ¿no? Yo creo que tú también lo estás viendo, ¿no? Y tú sabes que yo siempre digo, vamos a ver, a sacar esta primero. Viene para quedarse. Oye, mira esto. Viene para quedarse, ¿verdad? Pero mira lo que hay acá. Cuando yo digo mis cartas, así fue que me las enseñaron, así las hago. Y siempre me dan el resultado. Cuando aparece en la lectura la pareja de cualquier palo, bastos, copas, espadas, pentáculos o, en su defecto, la pareja de la emperatriz y del emperador, eso me está anunciando que hay muchas posibilidades de un reencuentro, de un regreso, de otra vez una relación. Y fíjate tú acá, que estoy viendo que nada más y nada menos, estamos aquí, estamos juntitos. Está el rey de espadas y la reina de espadas. Ahora, lo que sí estoy notando es que tú, 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 con tu energía de reina de espadas, así seas tu nombre, tú puedes tener también la energía de una reina. Ahora, estás mirando para el futuro. El rey de espadas, con una cara un poquito triste o un poquito compungida, está mirando entre el presente y un poquito hacia el futuro. Pero tú estás dando como la espalda, como que tú no quieres escuchar nada, sino que tú quieres esperar tus propias decisiones de corazón, tu intuición, lo que te habla. ¿Ok? Eso es lo que estoy viendo acá. La reina de espadas es muy fregadita, ¿no? Esa es una jueza, esa es una magistrada que, ¿qué te puedo decir, no? Es una magistrada que no se deja llevar por nada. Es sus sentimientos, son sus emociones, es lo que dicte su corazón. El rey es un poco más, tú sabes, como más, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pero ella no. Así que eso es, ese es tu caso. Vamos a seguir sacando más cartas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que a esta persona se le descubrió un paquete chileno. A esta persona se le descubrió un paquete. Y entonces tú agarraste y dijiste, pues ahora le voy a hacer un contacto cero. No quiero saber nada de esta persona. Le voy a hacer un contacto cero porque me engañó. Y mira, que aquí estoy viendo también saliendo cartas, siguen saliendo cartas de espada. Mira la cantidad de espadas que salieron aquí nada más. Esto es luchas internas. Esto significan luchas super internas que hay acá. Luchas que tú estás haciendo para seguir adelante. Luchas que esta persona está haciendo para recuperarte. A sabiendas que cometió un error. Porque aquí está la carta del 7 de espadas en el lado de esa persona. O sea, que fue esa persona quien cometió la barrabasada. Como que cometió el error. Vamos a ver ahora qué otra cosa te dicen aquí las cartas. Te quiere y viene a proponerte algo. Viene para quedarse. Oye bien lo que te digo. Y también acá dice que te ama. Pero entonces si dice que te ama, que te lo demuestre. Porque parece ser que tú no estás comiendo mucha coba con nada, ¿no? Tú estás aquí bien, bien firme acá. Y mira tú las cartas que han salido. Las cartas no son como muy adelantadoras para esa persona. Esa persona aquí pidiendo cacao y tú muy, pero muy en tu altar. Así que te lo digo. Ahora no me voy a quedar con eso y quiero saber ahora qué dice, qué dice, qué sugerencia, qué consejos te pueden estar dando, qué advertencia te puede estar dando estos oráculos para ti. ¿Ok? Ya esto es para ti. Y dice, su tiempo se agota y vendrá a buscarte. Que no te preocupes. Su tiempo se agota y vendrá a buscarte. Pero yo no sé, fíjate, yo no sé hasta qué punto tú estás en la disposición de volver otra vez con esta persona. Porque las cartas que me salen no las veo como, no las veo como para esa persona, no las veo como muy agraciadas. Si fuera esa persona la que estuviera aquí delante de mí preguntando por ti, yo le diría, uy, mira, yo no sé, pero esta personita está tomando serias decisiones, ¿no? Pero mira, al final de cuentas, mira, al final de cuentas, quiero saber si realmente tú le vas a dar ese perdón a esa persona. Vamos a ver aquí que otra carta me sale. Es posible, es posible, pero hay que trabajar duro porque esta persona tiene muchas, hay muchos remordimientos y muchas culpas. Es cierto, poco a poco esta persona se va a ir mejorando o esta situación se va a ir mejorando. Está la justicia aquí también por este lado, la justicia divina en donde se estará haciendo justicia para con esa persona y para contigo. Pero sí hay posibilidades y altas posibilidades de que esta relación se pueda volver a dar. No es ahorita, porque recuerda lo que dice acá en la trama, no es todavía ni tú, mucho menos tú, ni esa persona lo tienen ahorita planteado, pero mira en el transcurso del tiempo lo que va a suceder. Así que increíble, pero cierto, inesperado, pero esta relación se puede volver a dar. Así que no voy a decir 100%, pero sí hay una, una, una gran posibilidad. Primero porque te quiere supuestamente y viene a proponerte algo y que si dice que te ama, pues que te lo demuestre. Eso sería una de tus, eso sería una de tus, digamos de tus condiciones. Me quieres, me lo vas a tener que demostrar porque tú no estás comiendo coba ahorita con nadie. Tú estás como decir resqueado o resqueada y viene para quedarse. Aquí te lo estamos hablando. Así que esos son los sentimientos que hay para de esa persona para contigo, ¿no? Y los sentimientos que tú tienes para con esa persona que se le descubrió algo y se tuvo que ir. Pues ni modo, no le quedó más remedio que tú le tuviste que hacer la cruz por el momento y hacerle hasta un contacto cero. Pues ni más faltaba. Eso era lo que se merecía. Pero el mundo da muchas vueltas. Vamos a ver ahora, para finalizar, seis números que te voy a dar. A ver qué numeritos realmente te quisieras tener. Si los quieres jugar, los juegas. Si los quieres ver en el internet, qué significan, también lo puedes hacer. Y vamos a ver entonces seis números más un comodín. Esto es para la gente que le gustan los números. A mí me encanta mucho combinarlos más que todo. Y vamos a ver qué nos dicen los números. 25, 40, 35, 30, 32, 43 y el comodín 42. Fíjate si te puedes dar cuenta y si eres observador, ve lo que pasa aquí. El número tres se repite una, dos, tres, cuatro veces. El número tres. ¿Qué otro número se repite de tres veces o más? Se está repitiendo de tres veces o más el número cuatro, uno, dos y tres veces. Ya el cinco, el cero, el cinco y el cero se repiten menos de tres veces. Así que, y el cuatro se está repitiendo tres veces. O sea, los números para estar pendientes en esta gama de números es el cuatro que se repite tres veces y el tres que se repite cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. Ya el cero una vez, ya el dos quizás tres veces también. Ah, mira, el tres también se repite tres veces y el cinco solamente dos. Así que, fíjate, pues bien, cómo está todo. Y tú verás, saca cuenta, los números de los cuarentas. Hay tres números con los cuarenta. Hay también tres números con los treinta. Y solamente una vez con los números veinticinco. No hay uno por acá. No hay nada de uno. No hay número de un solo dígito. Saca cuenta, pues, yo siempre voy viendo eso para poder hacer mis cálculos. Así que, ahí te lo dejo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video, sencillamente. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.